Bueno, dejémoslo lo más enseño, para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de Emex, periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Noticias de Emex, periodismo, tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en Noticias DBS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Y ya volvieron los locutores consentidos, Héctor Flores, René Nuño y el tío Cholanco. Seguimos en The Morning en la fiesta mexicana. 92.3 FM, Noticias DMS, The Morning Show. Clima, tráfico, deportes y palabras bonitas. ¡Ay, qué mayatada! Muy bien, muy bien. Palabras hermosas. ¡Ay, palabras bonitas! Palabras bonitas con el hermoso. ¿Cómo decía? Santiago Sánchez decía, palabras que se deben guardar como una joya y volverse vida en el corazón. ¿Y dónde andará este padre? Yo les hablo en Las Vegas, tengo entendido. Apueste y apueste. Eso. No te creas, no sé qué hará, pero vive en Las Vegas. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Yo muy bien. Muy bien, eh. Adiós, gracias. Qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué se pone colorado? ¿Todavía se pone nervioso o qué? ¿Cómo dice la frase completa? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. La tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Que aman al Señor. Que aman al Señor. Bueno, también. Son las dos. Las dos cosas. Bueno, nomás que ahorita viene de Mayata. ¿Quién? Tú. ¿Viene de licenciada? Ah, no. Tú, mi querido Edmund Óriga. Edmund Óriga. Ya está listo para llevarle toda la información. Conéctese al Facebook Fiesta Mexicana, aquí es HBiom. Y déjenos su reporte, comentario al WhatsApp triple tres veinte mil ochenta. ¿Estás lista? Que no tiene el cuello. Fíjate cómo nuestro querido Edmund Óriga todavía se le alcanza a notar su manzana de Adán claramente. A diferencia del teacher. Ya no se ve tan manzana, ¿eh? No, pero sí. Ya se le ve como ahí la... Como que se está secando como el puro huesito de la manzana. Manzana cocida. Manzana en conserva. Se le está dibujando tanto que hasta ganas me dan de darle un besito aquí. Qué lengüita. Qué lengüita. Darle unos lengüetones. Darle unos lengüetazos de ahí, güey, de lo que se le está dibujando en el cuello. ¡Órale! ¡Ah, no traemos guión! ¡Eh! ¡Palma! ¡Palma no traemos guión! Es que se te olvidó pedir. Ah, pero ahorita, vas a ver como de rayo va a subir Palma, este, subiendo... Perdón, la redacción no nos ha traído el guión. A ver, Palma, esto es todos los días, por favor. Nada más cuando nosotros te lo pidamos. Como aquí son las noticias frescas de último momento. Ya tiene que ser parte de tus tareas, güey. De último me mente, este, pues, se están actualizando, ¿verdad? Saludos a Monza. Dice, saludos a Monza. Gracias. ¡Qué, qué grosero! Sí, les pido, por favor, que respeten. Sí, que respeten. Y no me le digan apodos ni nada. Aunque sí se parezca a todo lo que mencionen. Mira, querido, en algún saldaña, Eder Saldaña ya nos mandó el guión, para que tengas algo que leer, dice. ¡Ándale, eso es todo! Yo, les dije. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Por favor, a Monza. Gracias, gracias a Eder, gracias a Adrián Palma. ¿Qué sería de nosotros sin estos colaboradores? Tenemos un equipazo. ¡Uh! Adiós, gracias. No se ve. No se ve al final. ¿Estás listo, Monza? Estamos listos. Noticias TMS. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio el banderazo de inicio. ¡Alfaro, mi amor! ¿Quién es que cantar conmigo? ¡Alfaro, mi amor, ya eres gobernador! ¡Héctor, ya no vengas, güey! ¡Ya no vengas! ¡Güey, ya, ya, ya! Disfruta tu jarocha. ¡Oh, se le extraña, se le extraña! ¡La neta no! ¡Usted! ¡La neta no! ¿Qué le daba para que lo extrañe? Le puse un doxo. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Con la jubilación? ¡Ah, sí, con la pensión! Sí, ya, ya, ya. Le puse un taller de cromados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y entonces! A ver, primer nota de la mañana. ¿Ya? Sí, ya, adelante. Noticias de MS. ¿Ya terminaste la nota? No. ¿La nota que no la hace? ¿Y para qué quieres separador? Eso es hasta que termina. Bueno. ¡Ay, no! El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio el banderazo de inicio al ciclo escolar 2021-2022 en lo que es referente a educación media superior. Ajá. En la cual este lunes regresan 126 mil alumnos y un poco más de 8 mil profesores. Porque, Montes, la educación se mama en el hogar. Así es. De ahí inicia. Y tú no estás nada educado. Y se practica después en la escuela. Ya lo iba a educar. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Oh! ¡La educación se mama! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, pues extraño agarrarle la cabeza a Enrique Alfaro! ¡No, pues aquel, a mí qué! ¿La educación dónde se mama? En la casa. En el hogar. En el hogar. No, en el... Ahí se aprende. En el hogar. En el hogar se mama. Y muchos padres de familia fallamos a veces en la educación de los hijos, ¿eh? Y tú... Hay que poner mucha atención. Como que no tienes nada de educación. Nada de educación. Así que, por favor, un chubidubi educativo. Permítame. No, sí me da penita hacerle eso. Perdón. Perdóname, Montes, perdóname. Perdóname. Tienes que respetar su envergadura. ¡Uh! No, mijo, ya está. ¿Verdad que ya no, Montes? Sí, por favor. Sí, a ver lo dices. No sé qué dijiste, pero sí. Si en vez de las azules ya son negras, acuérdate. Ay, Dios. Montes, ¿ya terminaste? No, la que sigue. Y se las llevan a domicilio. Eh, a domicilio. Su esposa estaba muy contenta. Montes, ¿ya terminaste? Terminaron. Ya terminó por el momento, porque vamos a ir a las calles de la ciudad, donde se encuentra mi querido Nalgón Saldaña, que nos trae toda la información de lo que está sucediendo. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes y Carso Satanita. Presenta. Mi querido chiquillo Nalgón Saldaña, ¿cómo estás? Buenos días, mijo. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Buenos días. El señor que está dando las noticias, frayangustias. No, 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 no. Ahorita es, este... Es mundóriga. Es mundóriga, güey. El señor es mundóriga. Debería de quitarse mejor los lentes y estar como en la mañanera. De hecho, no trae. Pues no los traigo, patrón. No traes datos. ¿No traes datos? Pónganse en la mañanera y mejor le hacemos preguntas de la cuestión del gobierno federal. Y me quedo dormido. Es muy factible que estar leyendo preguntas. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? No, no, porque se volvería muy aburrido esto. ¿Estás viendo que nos están diciendo que si ya es la mañanera este programa? No, bueno. Y luego le dicen Chabela Vargas. Se pasa. Terrible, terrible. Fíjate que el señor frayangustias debería de estar filtrando ahí la información, porque el señor René es el que se lo está reventando ahí a cada rato, ¿eh? No es cierto, no es cierto. No calientes cabezas. Son rumores, son rumores. No, no, no. Me respeta mucho. Además, nada le puedes contar que no sepa porque nos oye todas las mañanas. Es correcto. Bueno, señores, vamos, si quieren, con la información. Venga. Las cuestiones principalmente de accidentes en estos momentos se han pegado duro en la zona del túnel de Américas y la Avenida Patria. Un paso de nivel que si usted no toma a alta velocidad, generalmente ocurre este tipo de accidentes. No la primera vez, en esta ocasión, una camioneta de superlujo, pues, chocó con la parte lateral del túnel del ingreso y después se fue proyectando contra el muro de contención. Está cerrado uno de los accesos y, por lo tanto, para las investigaciones se ha cerrado totalmente el paso. Todos los vehículos por superficie para llegar hacia la zona del Bosque de los Colomos. Ahora bien, en carretera de Chapala, pues, bueno, la misma cuestión. En estos momentos hay accidentes en salida del área metropolitana de Guadalajara para llegar a periférico y en el sentido opuesto igual. Ayer, señores, ahí en la zona de Tlajomulco hubo un robo de una camioneta de superlujo, una camioneta Mercedes Benz, en la cual, pues, se transportaba una familia. La familia fue levantada con toda la familia, se empezó a hacer algunas llamadas rápidamente de las personas que observaron esto. Se implementó un operativo y detuvieron la camioneta. Después de haberle hecho, pues, totalmente, pues, al más puro estilo de los norteamericanos, un operativo de salida. Se tapó totalmente la carretera y cuando vieron esto, los, pues, fulanos, estos que iban armados, pues, se metieron a las maizales y a los pastizales y, pues, bueno, ya no fueron localizados. Pero la familia está totalmente libre y sin ninguna cuestión de lesión. ¿Se les pelaron? Sí, las dos personas se metieron a los maizales. Se metieron a las milpas. Exactamente, que están ubicadas. Bueno, es que en las persecuciones, en las persecuciones, Eder, en Estados Unidos tienen un helicóptero también. En Estados Unidos normalmente los agarran. No, fíjate que aquí no. Ya no se les va. Ah, bueno. Ah, qué carajo. No es tan parecido. Sí, exageraste en tu comparativa. Oye, ¿a qué velocidad iba la persona en el túnel de Américas, entonces, para haber perdido el control de ese modo? Es correcto. Fíjate que generalmente, si tú vas recorriendo desde la zona de Ávila Camacho, hay algunos momentos en los cuales, pues, se puede ingresar fácilmente y a 60 kilómetros por hora. Pero, pues, esta camioneta es una BMW de último modelo, pues, así que, pues, quizás le pudo... No, pues, padre, bien padrotona. Claro, le aceleró y terminó impactándose. Yo pensé que era una Seat, porque Vianney llegó aquí temprano también y la veo a pie. Güey, pues, ni modo que bien, meta el carro hasta acá. Yo meto el bocho hasta donde topa, por ejemplo. Nomás que ahorita nos tenemos que esperar unos mesesitos para no lastimar a ellos. Sí, sí, sí. Sí, no, de dos, por lo menos. Unos dos meses. Oye, Eder, nos reportaban carambolas ahí en este, en el tapatío. Es correcto. Bueno, esto había ocurrido. Fíjate que el accidente este de los tres automóviles que se registraron también es porque había un vehículo descompuesto y no se veía esto más o menos entre las seis de la mañana, que es el primer reporte. Esta cuestión originó que se detuvieran los automóviles para cambiar de carril y fue ahí cuando se origina este accidente por alcance en el cual se pegaron duro. Eso es natural también, señores. Generalmente, por ejemplo, en vías como periférico, las zonas de carretera Chapala, carretera Nogales, cuando se queda algún automóvil, ya lo hemos comentado, muchas veces es muy peligroso estar sobre los carriles de circulación. No se diga si estás en el carril de alta descompuesto, pues hay que hacer las maniobras, arriesgarse si usted quiere mover su vehículo hacia los carriles laterales o al acotamiento. Si no, hay que bajarse y dejarlo ahí porque se puede originar un choque como el que pasó esta vez ahí en la zona del tapatío. Todo se debió a un vehículo descompuesto, frenan y pues los demás no se dieron cuenta. La bronca en esta zona es que no hay mucho espacio de acotamiento en esta bajada del tapatío. Es correcto, es muy pequeño el espacio donde se puede acomodar el auto. Chiquito. Aparte, ¿hasta dónde tienes que poner la señalización para que la gente se dé cuenta? O sea, tendrías que irte muy atrás. Finalmente es una cuesta hacia abajo, tomas una velocidad importante, ¿no? Es correcto, y como te repito, generalmente por eso se dan varios accidentes cuando te quedas descompuesto y no lo mueves en la automóvela. Así que es rápidamente... Y de los baches en esta zona, pues ¿qué les podemos decir? Mira, fíjate que ya que me llenas de esto, tío Polanco... Oye, ¿siguen los carros ahí? Sí, todavía estaban ahí descompuestos. Es que me dicen, voy pasando por carretera Chapala y Periférico y no hay nada. No, ¿cómo no? No es... Es de... Del Álamo hacia Periférico. Es correcto, no es de ingreso. Ah, para el otro lado. Ajá. Mira, el día de hoy en el programa de zona de denuncia, uno de los que sostiene la barra de los... ¡Ah, andablador! ¡Diez minutos de programa y veinte de comerciales! Bueno, ahí imagínate el nivel que estamos manejando, ¿no? Sí, no, ya no hay rock and roll al mediodía. Es correcto. Pues bueno, señores, tendremos el día de hoy al jefe, al director de obras, sobre todo de bacheo en el área de Guadalajara. Estaremos dialogando con él, porque hay un tema muy importante, señores. Mucha gente considera cualquier hoyo que es como... Yo sé que cualquier hoyo es trinchera, pero bueno. Ahorita Héctor Flores así le aplica. Lo que caiga, cualquier hoyo es trinchera. La trinchera, Flores. De lagartija para arriba, ya es cacería, mijo, imagínate cómo anda este güey. Bueno, comentarles. El día de hoy vamos a estar platicando con este funcionario, porque ellos determinan, de acuerdo a las condiciones, no todos los baches son, de decirlo así, no son baches, sino que tienen que ver también con el CIAPA. Así que hay que determinar primero qué es, para de esa manera saber a qué dependencia hacer el llamado. Porque si usted lo hace reportándolo como bache, llega al ayuntamiento y observa que eso pertenece al CIAPA, no lo va a hacer. Entonces muchas veces se queda la denuncia en este lugar. Pues realmente lo que le correspondería a CIAPA es cuando la carpeta asfáltica ya rebasó el nivel de las tapas, ¿no? No, fíjate que tiene que ver, por ejemplo, si el hundimiento se debe a alguna cuestión de drenaje, a las bocas de tormentas. Socavón, algo. Entonces, por eso es importante saber a qué dependencia hacer la llamada. Oye, Eder. Dígame. Dice, este, ¿por qué con la tapí das las notas con más respeto y aquí las anuncias en cotorreo? ¿Acaso te regaña la tapí o qué dice el mensaje? Sí. Reventando. La respuesta es sí. Por la edad del conductor, ¿no? Si ustedes escuchan, si ustedes escuchan, por ejemplo, los ingresos que también que tengo con respecto a Radio Mujer, que ahí es, pues bueno, vamos tomando como una cuestión de varias personalidades, señores. ¿Otra nómina, Eder? No, pues ya quisiera que fuera otra nómina, mi amigo. ¿Por el mismo precio? Yo, por ejemplo, en Radio Mujer, hablamos de una manera distinta, en Fiesta Mexicana, de una manera distinta, y en Zona 13 es distinto. ¿Le hablas bonito a las damas, Eder? Sí. Bueno. ¡Ah, me río! ¡No, no, no! ¡Ah, me río! Mira, mi príncipe, no, tú has estado en esos programas. Bueno, no lo metas en problemas con la tóxica, estás viendo. No, me refiero al Auditorio de Radio Mujer, pues. Oye, hay una radio por internet que también te quiere, y tampoco te van a pagar, ¿está bien? Ah, venga, vamos. Es la línea que estamos haciendo. Así nos manejamos, que no haya presupuesto. Exactamente. Oye. Pero bueno, señores, lo que pasa es que en Zona 3, pues, es un tipo distinto el público, tanto en la posición en la cual, pues, hay que dar las noticias. Con Pablo Latapí, usted póngase y escuche todos los reportes viales. Ya por eso ya casi ni entro, así que, venga, vámonos. ¿Y si no hace caso que en Fiesta Mexicana somos una bola de corrientes? Claro que no. No, bueno, corrientes no, pero más... Abiertos. A menos. A menos. No más de arrabar, claro. Más divertidos, más de Mascucia, la neta, más de compas la noticia. Más dilleros, totalmente. Exactamente. ¿Tú qué pedo dónde andas ahorita? Hoy nomás este, güey. Ah, bueno. Perdón. Ve, aquí está Montse, güey. Totalmente lamentable. Algo que le quieras preguntar, Montse. Sí, aquí están haciendo una pregunta. Abel Octavio dice que cuando se vuelven a vacunar los jóvenes de 18 a 29 años, que ya se quieren vacunar. En estos momentos, solo es Puerto Vallarta donde se está aplicando la vacuna de 18 a 29. Recordarán, inclusive esto es importante, señores. Todavía en el país, solo en la frontera se está aplicando esta vacunación y en la Ciudad de México. Ayer, el gobernador electo ya de Nuevo León, Sammy, hizo una caravana para llevar a trabajadores hacia la frontera para que fueran vacunados. Una cuestión que, no sé, si usted tiene algún viaje, por ejemplo, si no tiene visa como mi querido príncipe y quiere llegar de Mojarra para tratar de cruzar la frontera. Sí, pues te subes a la bestia y llegas a Tijuana. Claro, claro. Entonces, puede acudir a esos lugares a que lo vacunen. Ahí es la Johnson la que están aplicando y es una sola aplicación. Wow. Muy bien. Oye, chiquillo. Dígame. Dice, hay una persona ahí por la cuadra con COVID, la cual no se cuida, anda sin cubrebocas. Y lo peor, que anda en la calle yendo a la tienda o a otros lugares. Se podrá reportar. No vas a estar hablando. No, ese güey ya lo encerré. No, ese está con las patas suspendidas, acuérdate. Pero él no tiene COVID, acuérdate que están en proceso de cicatrización labial. Ah, todavía. ¿Y qué, mentió a nadie? Perdón, perdón. Y no precisamente porque le hayan roto el hocico. Se cayó. ¿Verdad, verdad? Sí, se cayó, hizo un split. Un tocabón, se cayó, ¿no? Este, dice, ¿dónde puedo reportarlo? Este, si hay alguna autoridad, ya que si le comentas que se cuide, se pone agresivo y no se cuida. Ah, no cuida a los demás. Ya déjenlo morir, caray. Pues sí, pero que no contagien. Pues sí, para que... Fíjate que esto pasó, inclusive en la zona del Estadio Jalisco. Habían tres fulanos ahí en el... Viene el partido de Atlas contra el Toluca este fin de semana. Y estas personas, pues bueno, los policías le comentaban a cada rato a estos tres tipos que usaran el cubrebocas, porque según ellos, pues bueno, habían comprado una chela y se la estaban empinando en ese momento. Pues sí, pero después, pues se van a la C, señores, pues totalmente proletarios, ¿no? Entonces, se les sacaba la chela y ellos querían seguir sin el cubrebocas, cuando ni siquiera compraron los cueritos o las papitas, porque se les hizo caro la bolsita de 50 pesos, ¿no? ¿Eran choriceros, mi Eder? Totalmente, mi amigo, puro de chorizo. Sí, porque del Atlas, ¿no? Ahí va puro de lana. Entonces, estas personas, los policías les estuvieron diciendo, mira, si ya te acabaste la chela, debes usar el cubrebocas. Pues bueno, según ellos, al más puro estilo del René Nuño, calentando la chela para no tomar... Para no comprar tanta. Porque ya no alcanzaba para otra. Entonces, todo el primer tiempo la pasaron con esa chela, pero para el segundo la querían aplicar otra vez, señores. Entonces, los policías los tomaron, los sacaron del estadio y los llevaron a un juzgado municipal por estar incumpliendo las normas sanitarias. Eso podría ser una de las cuestiones que podrían implementar. No sé si la autoridad se atreva a decirle a esta persona, pues si está cometiendo alguna falta, a que use el cubrebocas. O sea, pueden hablar al 911. Sí, podría ser, o a los teléfonos de la policía de Guadalajara, también podría ser una opción. Pero, si él anda caminando nada más, pues si llega, no sé, a la tienda, pues que se le prohíba la entrada. Si no, pues bueno, en ese momento sí llamar a la policía que se pone agresivo y que quiere entrar al comercio, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué pasó con el vato que estaba ayer arriba del tren ligero, en la línea 3? Sí, fíjate que esta persona, de alguna manera, pues estaba pensando y decía que algo le dolía y que algo le aplicaba totalmente pachucón al más puro estilo. No, no, y luego se dio unos toquesazos en los cables. No manches. No, bajaron la electricidad del tren para que no sufrieron una descarga eléctrica, pero sí fue llevado a los servicios psicológicos y también bajado por parte de la policía. Es que le iban a hacer lo mismo, ¿no? Le iban a dar sus electroshocks para que se le quitara la loquera. Como a los toros en los kiwis. Sí, el vato, como que se levanta, su espalda toca los cables o los tirantes del tren y nomás empieza a gritar. Oye, están reportando fuerte choque en la estación Arcos de Zapopan con sentido a periférico, mi hermano. Una grúa se estrelló atrás de un camión de transporte público. Muy bien. De ese sí no tengo conocimiento, pero lo checamos, señores. Muy bien. Sí puede haber personas afectadas. Muy bien, pues como siempre, al cien tu reporte, chiquillo. Un gusto saludarlos, señores. En este momento está despejado totalmente el área metropolitana. Fíjate que se quitó un poco las nubes. Sí está un poco más fresco el día de hoy. La verdad, yo sí sentí la temperatura que había bajado y la sensación de humedad también fue un factor importante, pero ya está saliendo el sol, así que... ¿Pero por qué? ¿Fuiste a la Federacha o qué? No, fíjate que, pues, sí, al más puro estilo de Paquita, la del barrio, ¿no? Y es que barriendo ahí la zona de la calle, el señor Héctor Flores con esta, como, pues, bata que utiliza de color rosita. No, güey, esa es bata como del IMSS que te levantas y se te ven las nalguitas. Sí, terrible. Si no llega mañana, señores, les voy a mandar una fotografía de Héctor Flores. Ahí en la ventana, ¿cómo se pone a estirarme? No, pues, vela mandando porque no va a venir. ¿Cómo? Diez días de cicatrización. Diez días. Muy bien. No, pues, mañana se las mando, señores, para no perder la terapia. ¿Tienes tiempo para una respuesta? Ah, claro, claro, dale. Dice Jorge Osvaldo Castellanos que tiene una fuga fuera de su casa en la banqueta, que si es problema de él o del SIAPA. Bueno, en este momento es problema de él porque... Porque no lo han ido a tener, porque está fuera de su casa. Mira, pero hay que reportarlo al SIAPATEL, principalmente si es fuga de agua, ¿no? Pásale el número telefónico al aire. ¡Que compre una cola loca, hombre! Excelente respuesta, Eder, qué bueno que te quedaste. El 3 de SIAPATEL. Al SIAPATEL, bueno, Marcos, llama al SIAPATEL, mi hermano, sale y dice... ¿Para qué le compartas tu fronca al SIAPATEL? ¿Algo más, señores? No, pues, ya es todo, chiquillo. Bueno, escuchamos muy atentos la humilía que va a dar ahí. ¿Cómo le sale toda la información? Gracias, gracias. Javier. Bueno, gracias, mi niño. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. ¿Piensas estrenar auto? Vienes en Chevrolet. Y si piensas en Chevrolet, vienes en Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita. Donde tomamos tu vehículo usado a cuenta para que estrenes un Chevrolet totalmente nuevo. Consulta información, planes, términos y condiciones con tu distribuidor autorizado. Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita. Tus mejores opciones Chevrolet al sur de Guadalajara. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado. Carsol Las Fuentes y Carsol Santanita. Presentó. Oye, le quiero mandar saludos a Aurelio Pérez. Saludos. Salúdenme. Tengo COVID, estoy internado en la 110, por favor. Saludos. Saludos. Pérez, te mandamos todas nuestras bendiciones, mi hijo. Y que pronto salgas adelante. Dios quiera, Dios quiera. Échale, échale, pariente viejón. Vámonos, Montse. Vámonos. Noticias DMS. El próximo lunes, 8 mil escuelas y un total de 13 mil en todo el estado podrían regresar a clases presenciales con la totalidad de alumnos. Si así lo deciden los padres de familia, informó Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Oye, hasta el próximo lunes yo vi que la chiquilla ya lo mandó. Sí. Ya le puso el uniforme. Ya le puso el uniforme desde ayer. Órale, órale, no hay piso. Ya lo tienes sentadito en la escadera, güey. Oye, mamá, pero hay mucho cuidado. No hay nadie. Adiós, 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 güey. Mamá y mis compañeros, no hay piso. Adiós, adiós. Que te vayas. Es que estás haciendo el propedéutico. Una semana antes, órale. Ah, raza. Entonces, ¿fue ayer o el próximo lunes? El próximo, no, dice, el próximo lunes. O los colegios ya. Lunes 30. Va a ser una jornada intensa. Sí, los colegios, sí. Los colegios, ojalá. Bueno. Exactamente. Bueno, aquí el problema, acuérdense que es de que los muchachos, los niños aprendan a llevar esa disciplina de lavarse las manos y el cubrebocas. Vamos a ver. Está bien contento, Montse, conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a llevar a mi chiquillo a la escuela. Anda. Para que te lo atiendan. Voy a llevar a mi chiquillo a que estudie. Que agarre algo, güey. A ver si no te lo contagian de algo. Exactamente. Güey, así dijo la chiquilla ayer. Güey, a mí ya fue a la escuela, güey. ¿Ya terminaste, Montse? Falta una nacional. ¿Cuánta? Falta una nacional. Venga, venga. Esa es. Caray. Esa es. Esa es. Esa es. Esto es importante. Ya te la puse. Ya. No, pues. D. Ese. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatelli, informó que México lleva tres semanas consecutivas con reducción de casos COVID-19. ¡Han hablado! En esta, se noten, ¿no? Y esta semana epidemiológica comenzó con una reducción del once por ciento, lo que sería, dijo, un signo más claro de una tendencia de descenso en la tercera ola. Explicó que diecisiete entidades federativas tienen una clara reducción del ritmo de pandemia, especialmente la Ciudad de México. ¿Esto fue? Eso fue. La información. La información nacional. Pues ahí está, qué cosa, ¿no? Bueno. Ay, disculpen. No hay reducción. Si lo lee como si estuviera leyendo la palabra, ¿no? Hace bien, claro. Es mejor, ¿no? Qué bueno. Para que quede claro, ¿no? Sí. Exactamente. Pero fíjate, mi niño, hablábamos de eso hace rato. ¿Cómo es que ya estamos en semáforo naranja? Si el mes de agosto va a estar cerrados bares y antros, de menos, pues aguántense a septiembre, ¿no? O ya, abranlos. O abranlos. O ya. Acuérdate que en septiembre las damas sed. Ah, ¿tendrá que ver acaso? ¿En septiembre qué? Con las mismas patrias. Claro. No, da más sed. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Da mucha más sed a la gente, claro. Digo, nos hace sospechar que. Pero, de todas maneras ya está cancelado todo. No, bueno, pero de todos modos, aunque no haya fiestas. Va a haber chupe. Exacto. ¿En las casas? ¿Tú chupas? ¿Tú chupas? ¿Tú chupas? Tomo, bebo. Bebo, se ingiere. Ingiero. Lecha. Lo que no quiere caer. Un tequilita. Un tequila, una cerveza. Algo, claro. Pero es que sí tiene que ver. Y pues imagínate, ya le, aparte reactiva de la industria. Sí, sí, sí. Yo no digo que no esté encerrado. Pero de menos que mantengan el semáforo. En cambio, se hace la misma pregunta, René Nuño. ¿Tú chupas? Yo sí, también tomo. Claro, y las dos. A veces las dos al mismo tiempo. Yo primero le doy un trago al vinito a Tito y luego chupo. Luego, primero con el bocote. Es que está delicada esa situación, pero bueno. Bueno, pues vamos, ya, ¿verdad? ¿Ya terminaste? Montse, ¿te puedo preguntar algo? No soy Montse, ahorita. Ah, sí, cierto. No, ahorita es el de Núriga. En Núriga. ¿Así termina, neto? Con esas caras, ¿eh? Con cara de muy respetuoso, rectamente. No quiero perder el estilo ni para mí. No, o sea, Juan. Botanas de los hermanos Castillo presenta. ¡Las cigüeñas! Tienes que decir, se te va sin babá, Montse. Se te va sin babá. Simbabá, se te va. Se te va, se te va. ¡Sin babá! ¡Para mí! ¡Sin babá, Simbabá! ¿Cómo se está echando a perder Montse? No, 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 no. ¡Mi niño! La transformación de Edmundóriga de Montse es una verdadera charlota. Es una verdadera vergonya. ¡Qué cosa que exactamente, no, la verdad es que llega de una forma y, bueno, saldrá de otra de esta cabina. Pues, mis niños, ayer, pues, terminó la actividad de la Liga Femenil. Chivas gana el partido, por ahí con un gol de vía penal. Fallaron otro impacto desde los once pasos, pero gana el rebaño uno por cero a Tijuana. Y, bueno, pues, esto lo ubica en la zona alta de la tabla. También América ganó cuatro por cero. Seis por uno le gana Santos a León. Dos a cero, rayadas a Toluca. Y tres por tres, el Mazaflan contra Pachuca. Actividad del béisbol de las Grandes Ligas ayer. ¿Qué más o menos? Se pasa. ¿Qué no acabaron ya las elecciones que hace Ramírez a Cuñeco? No, no, no. Ya déjenmelo en paz. Sí, sí, sí. Están viendo que viene a cubrir de gratis. De Don Paco. Saludos a Don Paco. Sí, Don Paco. Don Paco. Exactamente. Bueno, ayer decíamos, partió muy interesante en las Grandes Ligas. Se va a extraer. Fue de los de las tres de la tarde. Y los Medias Rojas de Boston le ganan ocho por cuatro a los Rangers de Texas. Está apretada esta zona. Ay, Dios, qué suave. El comodín para meterse a los play-offs en la Liga Americana. Por ahí está peleando el cuadro de Houston, el cuadro de Boston. Ahí está Tampa Bay y los Yankees como líderes. Así que se va a poner interesante. También los atléticos de Oakland están por ahí tratándose de meter. Están tratando de jalar a alguno de los de un poco más arriba para brincarse. Piratas de Pittsburgh le gana seis por cinco a los Diamondbacks de Arizona. También decíamos ayer los Yankees cinco por uno a los Bravos de Atlanta. Los Azulejos de Toronto dos a uno a los Medias Blancas de Chicago. Y los Cachorros seis cuatro a los Rockies. También decir que hoy se juega el sexto de la serie Mariachis contra los Rieleros de Aguascalientes. Ese juego será siete treinta, siete cuarenta y cinco, si la lluvia lo permite. Al ratito les daremos más o menos cómo va a estar la cuestión del clima. Exactamente, para que si usted piensa ir, bueno, pues váyase con paciencia y sobre todo con la... ¿Cómo en cuánto anda el boleto, mi hermano? El boleto, mira, más barato, el de Mariachis anda como en sesenta pesos por alta. Sí, está interesante. Y de hecho va a haber otro evento, ayer lo platicaba. ¿Qué hay de comer? Fíjate que está muy interesante. Sí, es que es el mismo menú que Charros prácticamente. Entonces, te encuentras doguitos por ahí, está el tema del... Lonches. Los lonches, está por ahí lo del pesebre también, hay papas ahí de pronto gratinadas y estas ahí al horno. La verdad es que está bueno el juego. O sea, digo, el lujazo. Sí, el que tú te avientas ahí comiendo, ya el que pasa adentro del diamante es otra cuestión. Pero también, por ejemplo, está este tema de las famosas fajitas y también de las costillas de cerdo ahí. Te la sirven con un elotito así asado y por ahí con una salsa. Hasta alitas, ¿no? Sí, hay alitas. El béisbol es lo de menos, vamos a tragarlo. Sí, claro. Vaya a pistear, a echar cheve. Está la cheve doble, por ejemplo. O sea, está muy bien el parque de pelotas, te la pasas bomba ahí, nomás hay que... Que si puedes invitar al estadio a Saúl Izazo. Sí, fíjate que... Vamos a ver si... Saúl Izazo. Ahora sí le hicieron el paro, eh. Ahora sí le hicieron el paro, gracias. La primera bola. Ahora sí le echaron el paro, le echaron una paro. Exactamente, usted manda. Exactamente. Bueno, pues va a ser ese juego, el sexto, ojalá que gane. Mariachis ya eliminaron a Tijuana ayer. Y bueno, pues también a la espera, los Diablos Rojos del México también ya echaron a el Águila de Veracruz. Entonces, nada más por confirmar quién va a ser la final de la zona norte. También decirles, bueno, pues está muy cerca ya también el arranque de la temporada de Grandes Ligas. Y bueno, pues habrá que esperar. Ayer polémica con Julio César Chávez y sus hijos. Decía, mis hijos no me hablan porque yo pues digo que el Canelo es mejor que ellos, ¿no? Pero dice, pues mentiras, no estoy comentando. Y andan ofendidos los niños del César del boxeo. En vez de estar caminando en tacones y que no se ofenda, que se pongan entre nada. Estapó muchas cosas en la entrevista con Jordi. Sí. Es lo que estoy viendo, ¿no? Pues es que lo dejaron en vergüenza. Sí, la verdad es que se ardillaron, ¿no? Los hijos de Julio César Chávez. Pues es que les falta el hambre que tuvo él, ¿no? Sí, es muy diferente, la verdad. La calidad, la calidad sí la tienen los dos realmente, o sea, pero hambre, hambre. Sí, hambre, ¿no? Y de hecho el otro hijo de Julio César, él es matemático, él dijo, yo no quiero boxear. ¿Quién, Omar o quién? No, el más pequeño. Al más chiquito. Él dijo, yo me voy a poner a estudiar y por ahí anda ganando premios a nivel interno. O sea, viene el chavo. Felicidades. En Paralímpicos, ¿cómo andamos, señor? Pues en Paralímpicos ya empezó hace rato la inauguración. Mucho contagio, ¿no? Sí, 105 gentes, no necesariamente atletas, pero alrededor de la villa. De la organización. Hay voluntarios, jueces, entonces a ver si eso no se dispara, porque también hay que recordar que pues todas estas personas que están compitiendo, bueno, pues tienen una situación de salud distinta a la del resto de nosotros, ¿no? Vimos a Amalia Pérez y a Diego López por ahí en el desfile portando la bandera mexicana. Ojalá que les vaya bien. De Jalisco van 11 atletas de los 66 que son de la delegación mexicana. Entonces, pues mucho éxito a todos ellos y ojalá que les vaya bien. Ya les estaremos compartiendo algunas medallas, ¿no? Algunos podios que se puedan dar en estos juegos que, pues más allá de esta cuestión deportiva, pues son los ejemplos de vida, ¿no? Que nos encontramos con nadadores, por ahí, con silla de ruedas, por ahí el lanzamiento y otras cuestiones. Entonces, pues ahí están, mis niños, la información esta mañana, ahorita vamos al clima para, pues, darles la recomendación de qué es lo que pueden hacer esta tarde. Dice, corrijan al Simba, las grandes ligas ya casi se acaban. Sí, ya se van a acabar, está muy cerca el playoff. ¿Qué dijiste? ¿Ahora qué dijiste? Playoffs. Sí, dijimos que estaban peleando por lugares de comodín para playoff, entonces, este, pues, échame la mano. Pero sí, ya se va a acabar, de hecho, viene el mes más interesante, grandes ligas, que es septiembre y obviamente, pues, el clásico de otoño en octubre. Veremos qué sucede, porque están ahí los Dodgers, van a buscar la defensa de su título y Yankees, que tiene gran ofensiva. Preguntan que si ya no existen los charros. No, los charros, ¿sabes qué pasa? Es que hay mucha gente que está confundida. Los charros empiezan, exacto, esta es la de verano. Yo, por ejemplo, yo me confundí yo. Sí, es que esta liga es, digamos... Me confundí yo cuando empezaron los mariachis. Sí, es que mucha gente pensó que cambiaron la liga. Fueron muy claros. Me confundí yo. Pero no, hay dos ligas, la liga de invierno, que es la del Pacífico, que empieza en octubre, mediados de octubre, arranca la temporada, ahí va a jugar charros y mariachis que jueguen la liga de verano, ¿no?, que es la liga de mitad de temporada y que se juega por ahí contra otras franquicias, exactamente. Oye, reportan un policía motorizado, accidentado en periférico y el cruce con tabachines, ahí para que... Y zapopas. ...bande con precauciones. Sí, va a estar complicada la circulación. Recordar que se están aplicando vacunas para la rubiola, para el sarampión, sobre todo para los niños, ahí en el Auditorio Benito Juárez, a la par de las de, bueno, pues COVID. Entonces, pues va a estar medio complicada la zona. Bueno, ahí está... No, y luego por ahí está la... Ahí en Tabachuelos hay construcción del macrobús, ¿no? Sí, del macroperiférico, ¿no?, que hay por ahí una serie de socavones, ¿no?, y de aperturas. Entonces, ahí... Ah, chulada de tráfico. Sí, hay mucho tráfico. Entonces, tómelo con calma y, pues, llévese la relax, ¿no? Muy bien, gracias, mi niño. Un placer, buenos días para todos. Ahorita regresamos, mientras conviértete en... Compike. Compike, quinto. Déjale a lo... Exactamente. Si tienes un taller de faccionaria o te gusta la mecánica, ven a Mundo de Ules. Somos distribuidores oficiales de productos Daico. Contamos con una extensa variedad en bandas, mangueras, poleas, tensores y mucho más. Mundo de Ules, 40 años a su servicio con nueve sucursales. Por si los Ules, Mundo de Ules. Visítanos en mundodeules.com. En esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés, ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes, problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo? En Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir. Nueces y almendras al mejor precio. Compruébalo. Botanas Hermanos Castillo. Sabor frescura y calidad. Te esperamos en el mercado de abastos locales 214, 216 y 208. Páramela, 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 páramela. Páramela. Sí, sí, sí. No pusimos las mañanitas a los cumpleaños al día de hoy. Claro, por supuesto hay que felicitar a toda la banda de cumpleaños hoy. Palabras bonitas para los cumpleaños, Monse. Feliz cumpleaños a todos esos que cumplen años al día de hoy. Hoy, que Dios los bendiga, que tengan muchos regalos de parte de sus familiares. Oye, dice el licenciado Gerardo Solorio que se quiere bajar del Uber de Paco, que porque nos viene escuchando, que es la primera vez con nosotros. ¿Ya, sí? Ay, qué suave. Que es su primera vez y que... ¿Y te gusta, chiquito? Pues no sé, que nos diga, ¿no? Saludos, Nick. ¿Más contento? Van a la Ciudad Judicial, échanos la mano ahí con algo que tenemos atorado. Tomigenado, buen día. ¡Ah, sí! ¡A ver, ya! ¿Ven de algún temilla ahí? ¡Ah, ya! Así, como Alejandro Fernández. Exactamente. Para sacarme de adentro. Agarró aire. Que me está matando. Agarró aire. Oye, ¿cómo seguirá? ¿Este Fernández? Oye, sí, anda, fíjate que vieron en el reporte que está... Está igual, igual. Pero grave. Grave, pero estable. Grave, pero estable. Hasta el viernes otra vez, ¿no? Les dan la cuenta, ¿no? Ya va a ser hora el lunes. ¿Lunes y lunes? Todos los lunes a las trece. Bueno, vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día. Pásensela de pelo. Para todos los inútiles que cumplen años en este día. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un zancudo. Va a venirte a despertar con piquetes en el arco. Exactamente. Botanas de los Hermanos Castillo presentó. Carga en Gasolineras BP y participa para ganar hasta cuatro autos cada semana. Gasolineras BP presenta. Gana a mil por hora con Gasolineras BP. Carga 20 litros de combustibles BP. Usa tu monedero Payback y participa para ganar hasta cuatro autos Renault Quif cada semana. O mil puntos Payback cada hora. Tienes hasta el 19 de septiembre para participar. Consulta condiciones en www.bp.com.mx ¿Cómo vamos a traer el clima, señor? Mi querido, compay Quintito. Creo que lo vamos a tener varios días por acá, tengo entendido. Exactamente, mi hermano. Así que tú digas Quintito, Quintito, ya no. No, es que es el apellido. Exactamente, mi hermano. No es un tema personal, no es el tema del apellido familiar. Mi hermano, decirle que amaneció más fresco el día de hoy. Por ahí le pegó un poquito rocío en la espalda. Exactamente. Y bueno, 16 la mínima en alguna zona de, bueno, en el norte de la zona metropolitana. En el centro tuvimos 15 la mínima. Y vamos a tener máximas de hasta 32. Hoy va a ser calorcito durante buena parte del día. ¿Chorichancla hoy? Chorichancla, sí. Pero hasta las 5 de la tarde, Chorichancla, allá a las 5 y media, vaya cancelando. Llévese por ahí, chaquetón, un zapatito más cerrado. Pues ayer dijiste que iba a llover y no llovió. Claro que sí llovió, mi hermano. ¿A qué hora? ¿En dónde? Por la tarde, noche. Allá a toneladas y llovió. ¿Sí llovió? En diferentes zonas de la ciudad, mi hermano. ¿Y hoy? Hoy también se registra probabilidad de lluvia. ¿O pura dorada? No, 60%, mi hermano, va a haber diferentes posibilidades de lluvia. También habrá una circunstancia todavía remanente, mi hermano, de esta tormenta Marte. Remanente. Exactamente, mi hermano. Qué palabra. Es lo que va quedando en la parte de atrás de la tormenta, mi hermano. Ahí es donde se va manifestando. Esta zona va a estar... ¿Ya pasó el huracán? Todavía no, por completo. Ya se alejó un poco de tierra de la zona ahí de Cabo San Lucas. ¿Compay también es cubano? Sí, mi hermano. Sí, cubano. Sí, a ese le gustaba soplarle a la vela, mi hermano, pero se le apagó y ya se... A Montse le gusta vela y luego soplarla. Y luego sentirla. Y sentirla. Sobre todo, mi hermano, cuando la carga... Disfrutarla. Sí, cuando está sobre todo haciendo ahí la ceremonia con los peques. Bueno, mi hermano, decirle a usted que va a ser una zona un poquito lluviosa más en la cuestión norte del estado. Ahí donde va a caerle más agua. Acá vamos a estar más tranquilos. Y vamos a esperar exactamente precipitación en 7, 8 de la noche, mi hermano, para que tenga, pues ahí paraguas, para que se cubra y tenga precaución. Montse, ¿tú paraguas? ¿Sí? Exactamente, mi hermano. Tengo mis paraguas. Tengo mis paraguas. Traigo mis paraguas ahí en el carro. Todo lo que digas, bueno, malo va a ser usado en tu contrato. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sobre todo en la parte de atrás, mi hermano, en la caputa. Ay, ay, ay. No, madre. Gracias. No, bueno, levanta la caputa y ya saca el paraguas, mi hermano, para no mojarse, mi hermano. Así que... Uh, la la, qué chula. Exactamente. Ahí va a estar la situación. Tenga la bondad de si pasa por un charco o no mojar a la gente que ya... Por favor. Saludos. Saludos a este manchado. Álvaro Zapata dice, estoy almorzando un rico menudo y viéndolos, eh. Ah, chulado. Ah, aprovecho. Ponle limoncito y chile, hermano. Eh, ponle, ponle virotito en pedacitos, mi hermano, para que veas qué rico sabe. Y riatas, tortillas. Está humo, chula. No, es que si le pone virote, ¿para qué quiere tortilla? ¿Para qué quiere tanta tortilla? Bueno, depende si quiere libro, ¿no? Exactamente, o cuerito ya del estilo. ¿Cómo se llama la, la, la carne que parece así como hexágono? Libro. El libro, no. Cuajo. Como hexágono. No, no, es, es, eh. No es el cuajo, es el callo, ¿no? El callo. El callo, exactamente, hermano. Que parece parrilla de Mustang, ¿no? Oye, Monse, ¿tú sí comes venudo? Sí. Sí, no, bueno, dijo que. ¿Y tú sí, con riatas, tortillas? Creo que no. No. Creo que no abrió bien la boca, hermano, por eso no entendió, Monse. Te digo que no entiendo. Come venudo, distorsión. Sopa de bérgula, también. Perdón, a ver, Monse, menudo, menudo, no venudo. Menudo, dije yo. Ah, 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 ah. Sí, a traición. Totalmente, hermano, no te preocupes, Monse. Ya, ya, mejor vámonos. Moquito para tu menudo, mi hermano. Carga en Gasolineras BP y participa para ganar hasta cuatro autos cada semana. Gasolineras BP presentó. Ah, ya vámonos con palabras bonitas, Monse. Ya, pues, para todos me dicen que sí. Perdóname, Monse, perdóname, perdóname, perdóname. Ahora sí, gobierna. Palabras bonitas. De la carta de San Juan, dice, Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es él. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Todavía no termina. Pues bien, amigos del The Morning, hay que meditar estas palabras. Recordemos que Dios nos ama. No ama el pecado, pero nos ama como sus hijos. Así que siempre hay que estar pendientes de ese amor y seguir adelante en cualquier situación en que nos encontremos. Gracias. Ahora sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Podéis sentar, hijos míos. Ya se pueden largar. Gracias, Monse. De nada. Qué bonitas palabras. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Ya más tranquilo? Muy bien, muy tranquilo aquí con ustedes, disfrutando esta mañana. Sí, divertido. ¿Sí regresas mañana? Si Dios quiere, sí. Muy bien. Aquí te vamos a esperar. Gracias a la gente que ya no le puso sobrenombres ni lo comparó con ningún otro personaje. Ya me compararon con... Con Saúl Lizazo. Al Saúl Lizazo. Galán. Bueno, ya subieron de categoría, sí, cierto. Gracias. Mucho. Gracias por habernos acompañado. Usted ya puede ponerse a hacer sus actividades porque está bien informado. Gracias. Exactamente. A Edmundóriga. Edmundóriga. Ahora sí, despídete. Muñecas. Muñecas, vámonos. Hasta Miami. Eso. Eso. Y ya se van los locutores consentidos. Héctor Flores, René Nuño y el Tiocho Lanco. Se ha acabado el Desmorning en la fiesta mexicana. 92.3 FM. Noticias TMS. El Desmorning Show. Clima, tráfico, deportes y palabras bonitas. Noticias TMS. Cumplimos 10 años de ser el gas más tapado.